Bueno, es para mí un gusto presentar al profesor Mauricio Sánchez Osorio él ha sido nuestro maestro de ceremonias ustedes saben también que hoy es quien tiene toda la posibilidad de mantenernos conectados rápidamente aprendió estas cosas de comunicación, divulgación e imagen y pues para favor y beneficio del Departamento de Bioética quiero pues además expresarte el agradecimiento en frente de todos los estudiantes y quienes nos escuchan bueno, la intervención de Mauricio la ha titulado Avatar, la vulnerabilidad de la vida y las éticas ambientales Mauricio es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, especialista y magíster en bioética en la Universidad del Bosque, actualmente es estudiante del doctorado en bioética de nuestra universidad, se ha desempeñado como asesor en la unidad de trabajo legislativo en la Comisión Quinta del Senado de la República de Colombia gestor cultural, protector ambiental y animal en diferentes organizaciones, no gubernamentales en Colombia actualmente es profesor, investigador del departamento coordina los programas de especialización y maestría y también como les digo, todo lo que tiene que ver con las actividades virtuales que estamos llevando a cabo en nuestros distintos niveles de formación coordinador de la cátedra abierta de bioética de nuestra universidad y a su vez se desempeña como coordinador de la línea académica a la plataforma alto animales libres de Tortura Mauricio, entonces el micrófono es tuyo, bienvenido Tortura Costanza, muchas gracias pues es un gusto, por supuesto, un honor estar acá como panelista en este 27º Seminario Internacional de Bioética Bioética, Cine y Prácticas Artísticas el día de hoy tengo el gusto de compartirles una reflexión alrededor de las técnicas importantes que puede uno identificar o localizar en una película que muchos seguramente nosotros hemos visto en la película Avatar de James Cameron aquí digamos que lo que trato de lograr es empezar a definir un poco cómo afectan los lineamientos morales los comportamientos de los sujetos y cómo estas afectaciones desarrollan las formas de razonamiento concreto intersubjetivo, interespecífico y con el ambiente entonces bueno, vamos a iniciar, voy a compartir acá pantalla me gusta iniciar con esta frase muchos de los que estamos en este momento conectados la conocemos esta es una definición que nos comparte el profesor Gilbert Rotoa de nuestro campo de conocimiento del quehacer propio, cotidiano de todos nosotros acá en el departamento el tema de la definición de la bioética no la voy a leer, solamente quería que nos concentráramos en una parte que me parece crucial de esta definición que tiene que ver en el objeto del quehacer propio nuestro que es aclarar y si es posible resolver preguntas de tipo ético suscitadas por investigación, desarrollo, biotecnologías, infotecnologías, etc. pero estar nosotros digamos concentrados en el tema de preguntas de tipo ético eso es lo que buscamos resolver entonces decimos bueno ¿qué son entonces esas preguntas de tipo ético? son aquellas que nos invitan a buscar los argumentos o las estructuras argumentativas con las cuales un sujeto o una comunidad intentan dar razón de su comportamiento es decir, intentan dar razón de los lineamientos morales o sostener esos lineamientos morales ¿y a qué me refiero con el tema de los lineamientos morales? estos lineamientos morales son los significados específicos de lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto lo bueno, lo malo en situaciones concretas que pues los sujetos le dan en su cotidianidad, digamos así recordando que lo moral verse en lo concreto en cada situación el sujeto define lo bueno o lo malo la suma de estos lineamientos morales la suma de los lineamientos morales y cuando varias personas se pliegan a esos significados podemos hablar entonces de una comunidad moral ¿cierto? ¿cómo aprendemos a incorporarnos a esa comunidad moral? entonces aprender esos significados concretos lo podemos hacer por medio de la experiencia por medio del lenguaje quizás por eso algunos autores llaman a la moral como una moral vivida muchas personas no le dan mucha importancia a este tema de no moral eso nosotros lo podemos ver en nuestra cotidianidad en nuestra sociedad, etc. pero digamos que creo que ahí pues tenemos que prender un poco las alarmas porque esta moral o moral vivida condiciona la forma en que un individuo o una comunidad se relaciona primero con otros sujetos ¿cierto? en lo que nosotros entendemos como relaciones intersubjetivas segundo cómo se relaciona con otras especies lo que nosotros entendemos como relaciones interespecíficas y también las formas en las que nosotros nos relacionamos con el ambiente entonces ahí estamos hablando de que esas formas de relacionamiento van a configurar entonces lo que entendemos como cultura ¿cierto? muy bien digamos esos significados aprendidos en algunas ocasiones y solo en algunos sujetos cuando ya los tienen incorporados solo en algunas ocasiones y solo con algunos sujetos sucede algo maravilloso es un momento reflexivo de introspección que lleva a ese sujeto a preguntarse por los argumentos con los cuales se sostiene ese lineamiento moral en una comunidad o en un sujeto a eso entonces podríamos denominarlo ética desde el ejercicio de lo reflexivo quizás entonces una moral reflexiva buscar esos soportes argumentativos entonces es lo que yo quiero plantear hoy como lo que entiendo por este ejercicio de la ética reflexiva entonces una pregunta de tipo ético que era lo que quería reflexionar sobre la definición del profesor Otoa será aquella que busca identificar los argumentos con los cuales un sujeto o una comunidad intenta sostener un lineamiento moral ¿cierto? esto es más o menos como me imagino yo como dibujo lo que les estoy contando en este momento con la aplicación de la ética pasa algo muy interesante el sujeto empieza a buscar estos soportes argumentativos ¿recuerdan? con los cuales intentamos dar soporte al lineamiento moral aprendido puede suceder creo pues varias cosas pero dentro de estas varias cosas quiero mencionar dos que son las siguientes si el sujeto que hace este ejercicio reflexivo encuentra soportes argumentativos con los cuales logra sostener el lineamiento moral aprendido por medio de la experiencia o el lenguaje pues el sujeto deja quietecito ese lineamiento moral esos significados pero por otra parte si el sujeto en ese ejercicio reflexivo no encuentra o no lo convence en esas estructuras argumentativas o esos argumentos para sostener el lineamiento pues este sujeto intentará cambiar los significados de ese lineamiento moral ¿cierto? entonces cuando vemos que un sujeto sostiene los lineamientos morales se queda quieto no pasa nada es decir en términos de su comunidad moral se va a quedar ahí pero aquellos que empiezan a no creer tanto en esos argumentos que encuentra deciden cambiarlos y entonces empieza a suceder algo más o menos como esto creo que están ustedes viendo una diapositiva en donde hay varios círculos que representarían varias comunidades morales y estas van cambiando constantemente si cambian uno un sujeto si cambia un lineamiento moral o cambia varios pues entonces empieza a movilizarse todo este tema de las comunidades morales este círculo azul representaría la comunidad moral los lineamientos morales son aquellos que están dentro de esta comunidad moral lo bueno lo malo lo correcto lo incorrecto lo justo lo injusto en situaciones concretas los lineamientos morales los aprendemos en lo vivido y a esto entonces lo entendemos como una moral si tomamos el mismo lineamiento moral y hacemos una reflexión de ellos es decir nos preguntamos por esos argumentos entonces estaríamos hablando de ética o de lo que entendemos como esta moral reflexionada les estaba contando que si el sujeto si el sujeto cambia sus lineamientos morales empiezan a modificar a sus propias comunidades morales y entonces empiezan a dinamizar digamos la existencia de estas comunidades morales todo esto sucediendo en muchas personas y con muchas comunidades pues entonces nos empieza a mostrar un poco ese tema del surgimiento del pluralismo axiológico de la multiculturalidad de esa posibilidad de identificar muchas comunidades y muchas morales distintas resulta que aquí entonces nos damos cuenta trayendo un poco estas enseñanzas del profe Sergio de Subiría nos damos cuenta que entonces viendo esta complejidad este pluralismo axiológico y esta multiculturalidad que surge precisamente de todo este encuentro de diferentes comunidades morales entonces uno se da cuenta que no tendría mucho sentido hablar de una única utopía sino que tendríamos que hablar de las heterotopías estos lineamientos morales que nosotros construimos surgen apoyados en diferentes enfoques estos enfoques afectan a los lineamientos morales en la medida en que condicionan la asignación o negación de estatus moral a otros sujetos y eso por supuesto condiciona pues los resultados y los significados específicos de los lineamientos morales cuando digo que estos enfoques condicionan a la asignación o negación del estatus moral pues la pregunta sería ¿a qué me refiero con estatus moral? y aquí quisiera comentarlo de la siguiente manera en este tema cuando asignamos un estatus moral quizás lo que estamos haciendo es decir ¿quiénes pueden pertenecer a nuestra comunidad moral y quiénes no? cuando uno ve que hay una negación de asignación de estatus moral al otro entonces no lo veo como un sujeto sino lo veo como un objeto lo mantengo por fuera de la comunidad moral y entonces hay una negación de la comunidad moral este cuadrito que les estoy presentando acá es solamente por mencionar muchos de los centros de consideración moral que varios autores como el profesor Alfredo Marcos o como el profesor Jorge Richman un profesor un filósofo neocantiano mencionan en algunos de sus textos aquí estoy hablando para esta parte estoy me dando el profesor en esta primera sería un antropocentrismo y aquí hay varias corrientes les voy a explicar muy rápido el antropocentrismo fuerte significaría entonces que el humano ocupa la centralidad de la consideración moral pero no solamente ocupa la centralidad sino que además es el único que se considera con posibilidad de estar dentro de la comunidad moral a eso le denominamos el antropocentrismo fuerte eso por supuesto va a afectar a la forma de los lineamientos morales que se obtienen en una construcción de comunidad moral desde ese enfoque hay otro tipo de antropocentrismos que son moderados por ejemplo el profesor Alfredo Marcos nos habla de un antropocentrismo moderado utilitarista por ejemplo apoyándose como en la propuesta teórica de John Stuart Mill o por ejemplo el antropocentrismo moderado de la responsabilidad de las zonas que tienen el bloque teleológico y hay otro antropocentrismo moderado mencionado por el profesor Alfredo Marcos que es el antropocentrismo moderado cristiano judeo cristiano por otra parte tenemos otro tipo de enfoques o de centros de consideración moral que ya se salen un poco del tema del antropocentrismo nos lleva hacia el antiantropocentrismo aclarando acá que la propuesta del antiantropocentrismo no significa ir en contra o expulsar a los humanos de la comunidad moral ¿cierto? hablar mal de la especie o algo así no antiantropocentrismo significaría que el humano aunque pertenece a la comunidad moral no ocupa la centralidad de la consideración moral y entonces surgen varias líneas estas mencionadas por el profesor Alfredo Marcos el biocentrismo que es una en donde la centralidad de la consideración moral la va a ocupar la vida y desde ahí se desarrollan lineamientos morales es decir desde este punto vamos a empezar a definir qué sería lo correcto lo incorrecto lo justo lo injusto en situaciones concretas y tenemos el antiantropocentrismo ecosistémico en donde ya no es solamente la vida el uno a uno lo que ocuparía la centralidad de la consideración moral sino es el ecosistema es decir las relaciones entre lo vivo y lo no vivo que permiten sostener el equilibrio dinámico ecosistémico de este ecocentrismo se divide en dos propuestas la ética de la tierra que tendría entonces una centralidad de la consideración moral también en el ecocentrismo en las relaciones del ecosistema entre lo vivo y lo no vivo pero acá se percibe al planeta por ejemplo como una casa hasta ahí en cambio en la ecología profunda hay ya la posibilidad de mantenerse por supuesto en el tema del ecocentrismo es decir las relaciones entre lo vivo y lo no vivo y el equilibrio dinámico ecosistémico como centralidad de consideración moral pero además se le otorga una agencia moral al planeta de aquí por ejemplo surgen pensamientos como el de la pachamama o el pensamiento de Gaia ¿cierto? esto lo estoy contando porque en esta narrativa de Avatar aquí yo tengo una ventaja esta película seguramente todos la hemos visto entonces no voy a entrar mucho pues en contar la narrativa de la película propuesta ya la conocemos entonces nosotros sabemos resumen rápido es una película donde hay una especie como de gatos azules viviendo en un planeta llamado Pandora y entonces en un momento llegan los humanos como un ejercicio como una intención de conquista de dominio y de extracción de recursos entonces aquí no hay un interés por el otro no hay una asignación moral hacia los nativos de ese planeta y hay un grupo de humanos que entra y que evidentemente muestra un enfoque o sea sus lineamientos muestran que el enfoque usado para construir esos lineamientos es un enfoque antropocéntrico fuerte recordando que los humanos ocupan la centralidad pero además son los únicos que hacen parte de esa comunidad moral entonces eso quiere decir que los otros al no asignarles estatus moral pues son vistos como cosas y entonces nosotros legitimamos desde ahí el uso y aprovechamiento de manera indiscriminada de esos otros aquí por ejemplo vemos lo mismo es la llegada el uso necesitamos los recursos hay que sacarlos y punto tenemos otro grupo de humanos que nos presentan en esta película son un grupo de humanos que quizás esto se podría llevar a discusión ni a conversa pero yo quise definirlos esta vez y para esta charla como un grupo de humanos que construyeron lineamientos morales a partir de un antropocentrismo moderado habrá que revisar de cuál tipo de los propuestos por algunos autores pero acá entonces vemos que aunque los humanos pueden llegar a ocupar la centralidad de la consideración moral los otros es decir el ambiente para este caso Pandora y los habitantes de este nuevo planeta también tienen una asignación de estatus moral fíjense que su comportamiento es diferente a la de los humanos que presentaba anteriormente aquí hay una búsqueda de cercanía de vínculo de entenderse con el otro de reconocer al otro en la diferencia y esto es producto precisamente de que tienen una composición diferente de sus propios lineamientos morales y tenemos este tercer grupo que es el grupo de los nativos del grupo de los que están en Pandora en este momento y ahí yo siempre tenía mi duda en el transcurso de la película si ellos eran sabía que eran antiantropocentristas es decir ellos mismos no ocupaban la centralidad sino que ellos se veían como parte de un todo de un funcionamiento es decir yo creería que eran ecosistémicos en la medida en que se notaba en la película que respetaban el tema de los equilibrios dinámicos ecosistémicos fijémonos por ejemplo en un momento cuando Jake Sully llega con su cuerpo de nativo llega a un lugar donde no tenía que llegar porque se perdió y una especie de caninos de perros lo van a atacar llega la que más adelante en la película va a ser su compañera y lo salva le pega a todos los perros mata a todos los perros cuando él le agradece ella se muestra profundamente molesta y le dice esto no debió haber sucedido es decir mostraba su molestia porque hubo un sacrificio de una vida del otro sin que fuera necesario en un ejercicio de tránsito de energía como nosotros los conocemos en las cadenas tróficas de autótrofos y heterótrofos entonces ahí yo dije bueno ya aquí son ecosistémicos pero todavía tenía dudas si estaban dentro del enfoque de la ética de la tierra o estaban dentro del enfoque de la ecología profunda porque cuando ya entraban los humanos a pegarles a sacarlos a ellos uno de ellos Jake Sully intentó comunicarse con el planeta pidiéndole ayuda diciéndole como no vamos a poder ganarle a las armas de los humanos entonces le decía al espíritu del planeta Pandora que los ayudara conectaba por medio de su cabello con el árbol una cosa así la compañera de él se acerca y le dice no pierdas ahí el tiempo ella no toma partido es decir todavía yo no tenía claros si estábamos hablando de ética de la tierra es decir percibían al planeta como su casa o era una ecología profunda donde se le asignaba una agencia moral al planeta ¿cierto? entonces viene la película viene el momento efervescente de la película donde está todo el combate toda la pelea entre humanos y nativos ya están perdiendo la pelea los nativos por supuesto y en este momento cuando están perdiendo la pelea la compañera de Jake Sully queda derrotada casi al lado de un tronco que se cayó ahí y ella está viendo cómo pasan los animales llenos de fuego están cayendo sus amigos pero en un momento de la película hay un ruido ensordecedor entonces ella le está dando la espalda a los humanos que vienen ahí avanzando con sus máquinas en el ejercicio de conquista y dominación voltea la cámara hace una toma hacia el frente y digamos uno puede ver que vienen un montón de animales poderosísimos grandes con cabezas gigantes y todos vienen corriendo y van hacia los humanos y empiezan a golpear a las máquinas de los humanos ella grita por supuesto de emoción y se comunica rápidamente con sus compañeros y con Jake y les dice ella tomó partido A1 tomó partido ella nos está ayudando ahí entonces yo entendí que había una percepción desde su propia comunidad moral de la ecología profunda porque se reconocía que sí había una asignación de agencia moral a ese planeta a ese lugar lo que estoy tratando de hacer es explicar un poco desde el ejercicio de los centros de consideración moral cómo estos impactan en los lineamientos morales y a su vez cómo estos lineamientos impactan en los comportamientos de los sujetos y permiten desarrollar ciertos tipos de relacionamientos con otros sujetos con otras especies y con el ambiente configurando diferentes culturas entonces eso es muy interesante verlo porque es una reflexión profunda que nos dice miren la importancia que tiene la moral y miren el ejercicio tan bello que significa hacer ética ahora esto es muy interesante llevarlo y con eso quisiera terminar es muy interesante llevarlo a casos de nuestra realidad de nuestra vida cotidiana hay una comunidad indígena en el departamento de Boyacá los indígenas UWA lideradas por una persona que respeto muchísimo el es Berito Covaría y ellos en algún momento sufrieron algo similar llegó en alguna época una empresa llamada British Petroleum Company hacer una extracción de petróleo en el territorio la comunidad indígena UWA siente la presión y yo me preguntaba en ese entonces por qué Berito no como líder de la comunidad se retira y protege a su comunidad claro yo no lograba entender que ellos tienen un tipo de lineamientos morales completamente diferentes a los nuestros por eso su cosmovisión es diferente y yo no lograba entender que ellos no estaban sintiendo que atacaban a su casa a su territorio simplemente visto como una casa ellos estaban sintiendo que estaban atacando directamente a su propia madre a su pachamama a su madre tierra en ese orden de ideas yo después entendía lo que significan los diferentes lineamientos morales los diferentes centros de consideración moral y me di cuenta que no se trataba de un comportamiento testarudo o arrogante por parte de Bebito de mantenerse en el lugar sino que él estaba siendo completamente coherente con su pensamiento con su cosmovisión y estaba defendiendo a su propia madre esto como para que lo reflexionemos todos es decir si uno siente que están agrediendo a alguien muy cercano a su propia madre a su hermano a su hijo evidentemente uno se queda ahí hasta que tenga lo que tenga que pasar es decir miren lo poderosos que son los lineamientos morales y como nos permiten construir ciertos tipos de definiciones concretas de lo bueno lo malo lo justo y lo injusto en términos del relacionamiento intersubjetivo interespecífico y con el ambiente esa es la reflexión que quería compartirles es un análisis decía el profesor Jairo Rodríguez tenemos algunas unidades de análisis nos ponemos esas gafas para ver la realidad y con esas gafas tratamos de interpretar lo que está sucediendo y me parece que este tema de las éticas ambientales nos permite como darnos cuenta un poquito de la necesidad que tenemos de esa reflexión introspectiva para quizás empezar a poner en crisis un poco todo este tema del centralismo de lo humano típico de esta época de la modernidad que nos ubica a nosotros como el pináculo evolutivo porque en últimas esto nos tiene no solamente por nosotros sino porque tienen riesgo al equilibrio dinámico del ecosistema constantemente muchísimas gracias por el tiempo eso era lo que quería compartirles el día de hoy un poco de la necesidad